El taller se trata de la creación de plugins para Wordpress. Básicamente lo que vamos a conocer es cómo manejar Wordpress, la estructura de Wordpress, los componentes y plugins, de tal manera como Wordpress está apoderando actualmente de la blogósfera. Es un taller sencillo de programación, tanto en la creación y modificación de widgets, plugins, estructura PHP, MySQL, JavaScript y estilos. Y sobre todo conocer cuáles son las tendencias a la Web 2.0 y Web 3.0 en la actualidad.